He escuchado que este niño casano es muy buena persona, ¿eh? Pues, ¿quién sabe? Aquí la cosa es que Yolanda Andrade y Daniela Navarro protagonizaron un escandalazo al peru maná. De irse acercando, ¿de qué traes, Juanita? Pues, ¿qué traes? Oye, es que Yolanda es brava. Cuando a alguno le gusta, mira, se pone al tiro. Qué guapa se ve Yolanda, ¿eh? Guapísima. Se ve súper guapa. Se hizo unos arreglitos, pero lo que se haya hecho se ve espectacular. Se ve muy bien. Y, pues, se agarraron porque se andaban diciendo, tú no eres famosa, ya tienes gente que conoce. Vea nomás que hasta San D'Arti, la pobre de Quimena Gallegos, los conductores bien nerviosos. Vamos a ver. Ay, no. A ver, a ver. A ver, a ver. Se van a seguir. Fuera de la casa. Ajá. Ay, claro que no me importa. O sea, por supuesto que no. Ay, por fin descubro quién es Yolanda. Ay. ¿Por qué sabía quién era Yolanda? Mucho gusto de lo que te estabas perdiendo. No, 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 no. ¡Ya linda! Yolanda, a ver, ¿a qué te dedicas? Principal estudiar tres, que tengo 14 años. Bueno, por favor, tendremos un corte para que platiquen a gusto. Yolanda, vamos, vamos. Yolanda, Yolanda, vamos para allá. Ya tendrá el chance de platicar. Esa ni va, por favor. Toma tu lugar, Daniela. Por favor, toma tu lugar. Ay, cariño. Toma tu lugar. ¿Ya habrá tiempo para eso? Mejor cerremos la encuesta, ¿eh? Sí, 81% de la gente dice que no cree en esa relación. Son puras cosas horribles. ¿Quién eres? ¿Quién es Yolanda? ¿Quién eres? Ya supiste. No, sí, puras cosas, pero no nada de positivo. Entonces, ¿quién eres? Ay, yo tampoco. Nadie sabe quién eras, reina. No importa, pero ahora sí saben. Ahora sí saben. Hasta que te vimos. Ahora sí saben. Matando a... ¿Otro? ¿Tú qué? Hablando mal de las personas. Son desastres. ¡Aparte! Familia, mientras sigue esta discusión y este momento sigue, se pone bastante tenso, les digo que en minutos arranca la serie de finalistas que está por comenzar y nuestra querida... Si tú me preguntas, para mí esto no fue arreglado y yo te voy a decir una cosa, que Yolanda Andrade no se deje manipular. Te voy a decir por qué, porque Daniela nada tonta está viendo, repito, de qué mexicano famoso se agarra para andar haciendo más guaje y que la dejen aquí en nuestro país. La verdad es que al final del día Yolanda la contrata para dar su punto de vista y si Daniela no la aguanta, pues es la que ella no tiene que estar haciendo nada ahí. No, lo cañón deja tú que no la aguante, es que decía, ah, ya por fin sé quién es Yolanda, no te conocía. Que dices, a ver, si estás en el medio del espectáculo, de la artisteada, perdón, pero Yolanda tiene años en esta carrera, empezó como actriz, bueno, a mí se me hace buenísima actriz y también conductora lo ha hecho muy bien. Pero lo que te iba a decir es que, o sea, en este caso, como dices, se está buscando con quién quedarse, si te comportas así, con apenas quien te doy la opinión, no, mi hijo, no le auguro un futuro muy brillante aquí en México, pero para nada, empezando por el respeto a una persona que sí es conocida, que sí tiene una trayectoria y que tiene un nombre, como lo es Yolanda Andrade. Totalmente. O sea, no es Oprah Winfrey, pero es Yolanda Andrade. Claro, y ponle, que vale que también de repente no conozcas, porque igual yo también hay un chorro de chavitas que son muy exitosas y que luego no las conozco, se vale. Yo les dije desde el principio, yo ella en mi vida la había visto y lleva 20 años viviendo en Miami. Yolanda. Yolanda, un chorro de venezolanos y no sé quién es. Yolanda, aquí te apoyamos, tenemos que irnos a corte informativo rápidamente. Bueno, si no nos conoces nada más es decir. Claro. Te queremos Yolanda y te apoyamos. Vámonos a corte informativo. Bye. 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 Bye.